Y esta tarde nos acompaña, en esta semana parece que está de guardia, el señor Seguí, el señor Santiago Spott, el señor Juan Carlos Girauta y el señor Pablo Barranco. Buenas tardes, señor Seguí. Buenas tardes. Gracias por venir. Encantado de estar de guardia, señor Fuentes. Gracias, muchas gracias. Y gracias, muchas gracias. Déjenme un momento, siéntense, por favor, se entran amables. A ver, señor Seguí, lo que no puede ser... Diga usted. A ver, lo que no puede ser es que venga cada día. Bueno, yo, mire, si usted... Si usted no tiene nada que hacer, si su mujer le echa de casa, yo no tengo por qué cada día aquí a usted. Me explico. Y además viene súper elegante. Hoy sí. Para ser el hombre más feo de España, viene... Sí, sí, claro, es para compensar, ¿sabe usted? Sí, sí, sí. Usted que parece que tiene la fortuna de parecerse a Tintín con el flequillo. No sé, amado. Mire usted, mire usted, un día le traeré una foto de mis años mozos. Ah, sí. Sí, señor. Y se va usted a quedar boquiabierto y cariacontecido. Ah, pues yo quiero que la traiga, porque así le veremos cuando era joven. Sí, me lo apunto. Sí, exactamente. Ah, sí, tiene que apuntar estas cosas. Sí, sí, me empieza a... Tengo deficiencias neuronales, hombre. Qué barbaridad. No, no, me lo apunto. Le traeré una foto. ¿Conoce al chico ese? Hombre, Sergi, sí. Sabe que cada vez que sale nos levanta la audiencia, es el minuto más visto del programa. Sí, señor. Es un flor de tipo, es verdad. Buenas tardes, Sergi, buenas tardes. Y su cámara, tiene una cámara con personalidad y algunas dioptrías, como se ve. Tiene una gafa en la cámara parecida a las suyas. Es curioso. Sí, bueno, prefiero las mierdas. Bueno, se la apunta y ya está, ¿no? Sí, sí, ya está, me lo apunto. Pero me lo traerá esto, ¿eh? Sí. Vale, siéntese, siéntese. Ya está, esto, ya mi intervención estelar ya ha acabado. No, no, usted puede hablar todo lo que quiera. No, no, claro, precisamente. A ver, estoy aquí. Ojalá, ojalá pudiera yo hablar. ¿Conoce a este señor? Sí, el señor Spot es un contertuliano y un amigo y me enorgullezco de conocerle. Seguí, o contertulio o tertuliano. Contertuliano ya... Es verdad, es verdad. Otra persona, otra persona que me cae la mar de bien. Y además me corrige, que yo siempre aprendo de los que saben mejor más que yo. No puede ser un contertulio, ¿cómo ha dicho usted? O contertulio o tertuliano. Es verdad, contertuliano. Pero usted sabe mucho más que yo en muchas cosas importantes. Es verdad. Gran actor el señor Seguí. Es verdad. Sí, es un gran actor. Un día les voy a traer una serie que hizo. No, por favor. Y verán ustedes que es un gran... De todas maneras, la gente que nos sigue de Murcia hizo un anuncio espectacular. Una campaña. Una campaña, pero ahí va camuflado, ¿sabe usted? Un día me lo trae, que lo vamos a pasar. No, es el pudor de la... No, así estas cosas hacen gracia, señor Seguí. Pablo Barranco, me lo apunto también. Me lo apunto. El empresario de la mesa, el empresario de la mesa, a mí me sabe mal decir esto, porque claro, ustedes lo tienen muy mal, dicen algunos, ¿no? Que va. Lo tenemos muy mal, aunque el señor Seguí diga que no, pero lo tenemos mal, los trabajadores lo tienen muy mal y el país de momento lo tiene muy mal. Bueno, pues Juan Carlos, vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar. Tenemos tres temas en el día de hoy, espero llegar a los tres y si no, pues el que está en la cola se quedará para mañana, no se preocupen. El primero de ellas es un breve apunte sobre la situación de Valencia que hablamos ayer ampliamente. Vamos a dar tres pinceladas para ver cómo está esta situación en estos momentos. Y después vamos a hablar en un tema más amplio en el programa, si el Partido Popular debería unir a los españoles. Es un tema donde la reflexión tiene que ser sincera. Debe hacer el Partido Popular una política más centralista. Debemos unirnos todos los españoles. Centralista, centralista. ¿Y qué he dicho? Centralista. Hoy está usted, señorita Rottenmeyer. Lo siento, lo siento, yo también me dediqué a la docencia unos años y tengo ese defecto. No, 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 tiene usted toda la razón. No se preocupe, es que me lo han escrito y no lo he leído. De todas maneras yo me junto lo de contertuliano. Pero podría ser centralista, ¿eh? Podría ser. Pero no es lo que quería decir, me parece, ¿verdad? No, no, no. Si dice usted, ¿quiere unir a los españoles? ¿Ser más centralista? Sí, sí, sí. Oiga. No, no, es verdad. Centrista, perfecto. En fin, queremos saber esta tarde qué piensan ustedes, si los españoles estamos desunidos, si deberíamos estar más unidos, será nuestro segundo tema amplio, por algo he traído hoy al señor Santiago Spott, que saben ustedes que es independentista. No quiere decir que sea un bicho raro, por eso. No, somos el 50% de catalanes. Vale. Bueno, pues yo le agradezco que esté hoy aquí con nosotros porque nos puede aportar su visión también desde el punto de vista de la unidad de los españoles. ¿De acuerdo? Fantástico. ¿Sabe el castellano o no? Para eso estamos. ¿Sabe castellano o no? Sí, hombre, hablo castellano con fluidez, catalán, francés... Ah, muy bien. Fantástico. No hay problema. Todo el mundo en Cataluña es bilingüe como mínimo. Usted, además, sabe el inglés perfectamente. Y sí, y sin ninguna falsa modestia, me defiendo bien en italiano y algo en francés. Bueno. Pero tampoco quiero alardear. Vale. Vale, vale. ¿Usted le ha oído el monólogo del Hamlet? No. Bueno, un inglés, no es que sepa inglés. Pero que es un monólogo ahí. Pero ¿cómo? Yo colgué a este hombre vestido, vestido de sevillana, que se llama usted a la garterana, calvo como es, y de la garterana, recitando el monólogo del Hamlet, que es un documento estremecedor que está en el YouTube. Y además en inglés, ¿verdad? Que tiene más meninas. Esto, Rougie, por favor, te pido que lo busques y me lo prepares. No hace falta, señor Fuentes. Ahora se lo recito. Ah, bueno, claro. Ahora se lo recito. Adelante. Dice, lo voy a hacer corto por no aburrir, ¿verdad? Sí, sí. ¡Bravo! Nada. ¡Bravo! Nada. Claro, no es lo mismo recitarlo así que vestido de la garterana. Evidentemente, le da otro tono. Ya lo buscáis. Tu vio, no tu vida, si de cuestión. Whether it is nobler in the mind, tu zafa del lindan narro, o borracho fortune, o tu teicarma que interesa el trouble, and by opposing endem. ¡Hola, eh! Perdón, perdón. Me he dejado llevar. No, no se preocupe. Nos van bien estos tonos de humor después de los temas que nos tocan a veces a quien queremos opinar. Y por último, el tercer tema, a ver si llegamos, sería ¿hay que quitar el paro a quien rechaza un trabajo? Vamos a por ello, que si no, nos va a dar tiempo. Primer tema. Del diario El País. Las movilizaciones siguen tras la marea humana de ayer. Esta tarde, otra marcha reclamará la dimisión de la delegada valenciana del gobierno. A las seis de la tarde he convocado, convocada hoy en Andalucía, una gran marcha en contra de la delegada valenciana. El ministro de Cultura dice que el PSOE está con la protesta violenta y quienes infrigen la ley. La diputada socialista, Ley de Pajín, también ha dicho que cuando gobierna la derecha se merman derechos y se reprime la protesta con brutalidad. La pregunta exacta, y no tenemos mucho tiempo para esta pregunta, se va abierto, lo digo por si quieren participar. ¿El gobierno ha actuado bien ante los estudiantes valencianos? Vamos a por ello. ¿No tenemos ningunas imágenes ni nada de esto hoy? ¿Sonia? Ah, pues no las podemos pasar para que... Ah, imágenes tenemos que... Ah, imágenes de recurso. Vale, es que les he dicho a mis compañeros que no me busquen cada día el reportaje de La Sexta, porque si no aquí hay gente que cree que solo tenemos esta línea editorial. Y claro, no sé por qué no han cogido otro, pero en fin, no he dicho que no cogierais ninguno, simplemente he dicho que no cogierais el de La Sexta, pero en fin. Además igual le cobran derechos los de La Sexta. No, en televisión esa no nos cobran nada. Vamos a ver, empiezo por usted, señor Barranco, hoy. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que hay que definir cuál es la situación exacta. Hoy es miércoles de ceniza y yo creo que lo primero que hay que decir o clasificar es al ministro interior, que para mí es un cenizo. Para mí es un cenizo porque creo que el dar esa impresión de inseguridad, de decir una cosa, de decir lo contrario a las 12 horas, me da la impresión de que le viene grande el cargo. No puede ser que diga una cosa, se le echan encima a los sindicatos policiales con toda la razón y luego se eche para atrás. ¿Qué quiere decir con toda la razón? Vamos a ver, cuando hay una manifestación legal que cumple con todos los trámites y que se mantiene el orden, no se queman contenedores, no se hacen barbaridades, no pasa nada. Yo he ido a manifestaciones donde la situación ha sido esta. En el momento en que la situación se desmadra, y siempre hay que decir que a veces pagan justos por pecadores, que realmente, pues sí, habrán cogido a estudiantes que realmente no eran partícipes de esta violencia callejera. Pero es que la policía está para eso, está no para reprimir, está para sujetar la violencia en las calles. No puede ser que salga un elemento y diga que vamos a quemar las calles de Valencia. Esto no se puede admitir. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor ministro de Interior se pone de parte de esta gentuza, porque es gentuza... ¿Quién es gentuza? ...los que tratan de manipular a los estudiantes. Los estudiantes pueden tener la razón, pero el momento en que son manipulados por esta gentuza, repito, pierden la razón. 9-0-2-0-4-0-1-7-7, recuerden en directo y también si quieren hacer servir los e-mails que me llegan a mí, carlos-2004-arroba-terra.es. Señor Spot. Hombre, yo, la verdad, lo que hizo el señor Barranco, que estén manipulados estudiantes de secundaria del Instituto Lluís Vives de Valencia, yo lo veo, sinceramente, difícil. La penetración de los sindicatos como elemento desestabilizador en la enseñanza secundaria creo, sinceramente, que es una cosa prácticamente inexistente. Hemos de recordar que estos alumnos salieron a protestar, entre otras cosas, porque los recortes motivados por el saqueo y por el dispendio absolutamente absurdo del Partido Popular en el país valenciano, ha llegado a tal situación que muchos institutos se les ha cortado la calefacción, se han hecho recortes que afectan a la calidad de la educación. Estos muchachos salieron a protestar. La actuación de la policía fue absolutamente... Muy cerquita del Instituto Lluís Vives. Fue absolutamente incomprensible. Lo que han hecho es añadir más leña al fuego. Actuaron de una manera que ahora se encuentran con unas protestas generalizadas en todo el Estado. Realmente cuesta entender que una manifestación de secundaria pudiese contener elementos de agitación y elementos que pusiesen en peligro, digamos, la convivencia normal de la ciudad de Valencia. Generalmente, al menos en Barcelona, estas concentraciones se acostumbran a solventar con el corte de una calle durante una hora, dos horas, evidentemente con la consecuente, digamos, perjuicio para el ciudadano. Con la molestia para el ciudadano. Pero ellos, de un hecho que hubiese sido simplemente anecdótico, han conseguido hacer un problema, que tiene un problema ahora el Partido Popular, no solamente en Valencia, sino creo que hay manifestaciones convocadas en varias ciudades españolas. Todo eso, en definitiva, por una política, creo, totalmente fuera de lugar. Y viendo las declaraciones del jefe de la policía de Valencia, que las ha visto todo el mundo, hablando del enemigo de estos estudiantes de secundaria, pues indiscutiblemente no extraña que la actuación de la policía, comandada por este elemento, hubiese actuado de esta manera. Francisco, en Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted dirá. Primeramente, felicitarles por el programa. Gracias, muy amable. Y quería decirles lo siguiente, la puntualización siguiente sobre los sucesos estos del Lluís Vives de aquí, de Valencia. Yo soy un antiguo universitario, y todo esto me ha hecho recordar la época de los grises, cuando estábamos estudiando en la Facultad de Medicina, y entraban incluso a la biblioteca repartiendo palo, y entonces no se podía hacer dimitir ni tener la fuerza que ahora se puede conseguir. Yo sobre este tema en concreto quería decir, y sin ánimo de generalizar, porque nunca se puede generalizar, porque en las imágenes se veía incluso también que había policías que no querían intervenir de esa manera violenta, en que lo que debería de pasar ya ahora mismo es que dimitiera al señor jefe de policía, que parece que esté en un estado de guerra, y además cuando puntualizaba marcando en la mesa que era un enemigo, o sea, que estaban actuando contra el enemigo, ya simplemente por esas palabras ya tenía que estar dimitido. Y segundo, la delegada del gobierno, que está permitiendo que esté ahí este señor, y que hayan sucedido estas cosas que dan vergüenza, dan sonrojo que pasen actualmente aún, pues también tenía que dimitir. Y por último, quería felicitar la solidaridad que ha habido de todos los estudiantes de España, en concreto Madrid y Barcelona, que son las últimas noticias que he visto por la televisión, que se han solidarizado con los estudiantes, porque me creía yo que a estas alturas no tendríamos a un sentimiento patriota, como muy bien los contexturios saben ahí que han viajado tanto, como ocurre en Francia o en otros países, me ha alegrado mucho saber que desde muchos puntos, desde muchas capitales de España, pues la gente se ha solidarizado, y están todos los estudiantes o los que tienen sensibilidad en contra de lo que ha sucedido. Muchísimas gracias por todo, y era lo único que quería decir. Pues muchísimas gracias a usted por llamarnos y hacernos esta reflexión. Antonio, también en Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Antonio. Buenas. ¿Me oye? Sí, perfectamente, tiene la palabra. Buenas tardes. Mire, en primer lugar he visto que usted ha rectificado, muy bien hecho, porque se le ve una persona inteligente, sobre lo de País Valencia. A los valencianos, valencianos, nos ofende mucho el oír País Valencia, porque es comunidad. Era reino, se acordó ser país, ser comunidad y es comunidad. Entonces, ocurre una cosa, que yo, como un ciudadano de 72 años, ya bastante ducho en las cosas, serví en infantería, en la mili, y vi que eso no era una manifestación. Eso fue una guerrilla. O sea, ¿por qué? Porque si ustedes conocen algo Valencia, había punto en la plaza de San Agustín, en el Instituto Luis Vives, en frente de Correos, en la plaza de Ayuntamiento, en la plaza de la Reina, en frente a la delegación del gobierno, en la calle de Colón. O sea, desestabilizar todo el tráfico, y estropear toda la tarde al comercio, y a toda la gente, porque eso no fue así. Y además, se veía, en frente de donde estaban los chicos, por allí, luchando y peleando con la policía, los que estaban, digamos, que les daban órdenes, parecía como si les dieran órdenes, es decir, ahora por aquí, ahora por allá, eso es lo que pasaba. había un grupo... Claro, ahí estaba, yo vi que eso estaba muy manipulado. Bien, ahí nos quedamos. Gracias por su llamada, Antonio, yo creo que ha dicho bastante, y que da pie también al debate. Usted afirma y dice que estaba manipulado. Señor Girauta. A ver, algunos datos objetivos. El recorte en educación en la comunidad valenciana es de los menores comparativamente con el resto de comunidades, y el que no se lo crea, que busque las estadísticas. Que lo busque en un diario tan poco sospechoso de antiizquierdista como el diario El País, en fecha 12 de enero de 2019. Y que mire la comparativa en los presupuestos comunitarios. Es de los menores recortes de España. Datos objetivos. Los recursos que dedica la comunidad valenciana a los recursos que dedica a la educación por alumno están en la media. Y son algo superiores a los que se dedican, por ejemplo, en Cataluña. Datos objetivos. Quien quiere organizar una concentración o una manifestación en España tiene que comunicarlo. No le tienen que dar permiso, no se trata de que sean ilegales de partida, no. De partida son legales las manifestaciones. Pero hay que comunicarlo. Es un trámite administrativo. Y han de estar autorizadas. Y entonces esto, bueno, una vez comunicado, en principio se ha de autorizar, pero puede haber algún tema. En todo caso, ¿por qué no se comunicó? No se comunicó. Este es el hecho. Datos objetivos. De los detenidos, creo que fue en 25 o 26, uno era alumno del Instituto Luis Vives. Uno de los detenidos. Y 20 eran mayores de edad y por lo tanto no están en la educación secundaria. Vamos a ver. En cualquier país de nuestro entorno, si alguien monta una manifestación ilegal, corta calles, pues la policía actúa. Entonces no puedo decir no, es que han actuado con brutalidad. datos objetivos. Hay más policías heridos que manifestantes heridos. Datos objetivos. Cuando se organiza una concentración ante la comisaría de policía para pedir que liberen a los que habían sido detenidos, la policía identifica allí a 230 y tantas personas. Entre ellas, 50 y tantas, 57, están identificados por la policía como skins, ocupas, etc. Datos objetivos. Entre los 26 detenidos hay varios, varios que tienen antecedentes penales. Con esto quiero decir que es justo o injusto lo que piden estos chicos. No. Fíjese que no he dicho nada de eso. Es muy posible que los estudiantes, los alumnos menores de edad del Instituto Luis Lluís, tengan razón. Y si no la tienen, me da igual. Tienen todo el derecho del mundo a hacer su concentración, a pedir lo que quieran. Pero que están manipulados, por Dios, me parece evidente. Y que además esto está completamente instrumentalizado por partidos políticos. Oiga, ¿quiere usted una prueba mayor que el lema de todo esto que se llama Primavera Valenciana fue registrado antes de los acontecimientos por un señor de compromis? PrimaveraValenciana.com que es la web desde donde se distribuye y todo, en fin, desde donde se difunde las consignas y donde la gente va dejando sus mensajes, etc. Inmediatamente, inmediatamente, como si fuera una mancha de aceite, esto se extiende al resto de España y ya tenemos ayer por la noche a la gente sitiando la sede del Partido Popular en la calle Génova y arrojando objetos, cosa que nos recuerda aquella espontaneidad y póngale usted todas las comillas del mundo con que se actuó en el 13M en el 2004. Mire, de espontáneo nada. Esto no tiene nada que ver con los estudiantes de Luis Vives. Esto es una izquierda que a los 60 días de gobernar el Partido Popular se ha echado a la calle a presentar a este gobierno como si fuera un gobierno que masacra a los pobres manifestantes por la calle y como al final, en fin, el mensaje último que es el que tiene la izquierda en la cabeza y que es la idea que nos va a traer muchos males. Consideran que la derecha en realidad no está legitimada para gobernar, aunque gane por mayoría absoluta. Este es nuestro primer tema, un tema que estamos ya terminando porque hablamos ayer largamente durante una hora. Después vamos a hablar si debe el Partido Popular unir a los españoles y qué significa exactamente esta expresión que yo acabo de decir, unir a los españoles. Señor Segui. Muchas gracias. Mire usted, datos objetivos, según palabras de mi querido Girauta, cuando el vaso está lleno le echas un poquito más, pues la última gota lo hace colmar. Datos objetivos, lo que lleva tiempo pasando en Terra Mítica, los millones que se gastaron se invirtieron, voy a corregirme, en la ciudad de las ciencias, los aeropuertos donde no no hay aviones, podría seguir juicios sobre trajes que al final resultó no ser culpable, conversaciones telefónicas que uno por más que lo intenta no las puede olvidar y encima les cortan la calefacción porque no hay dinero, a mí me parece como dijo alguien no hace poco justo y necesario que los jóvenes salgan a la calle a protestar. Yo pensaba que estos chicos de 14, 15 años habían salido por lo de la calefacción. Si resulta que detrás hay toda esta argumentación política ya lo entiendo, ahora ya lo entiendo todo. Yo he hablado de una gota que colma el vaso porque claro perdón usted si me interrumpe como yo no, es que tengo deficiencias neuronales y se me va el santo al cielo. Vamos a ver, esos chicos lo que yo entiendo protestaban por toda una serie de razones no solamente que además por la de la calefacción. Y claro, yo voy a exculpar a los policías, cuidado, yo voy a dirigir mis críticas a los mandos, a los que tienen el poder de darles directrices y yo creo modestamente que aquí ha habido una desproporción y si me permite para sacar viveza al asunto pues en realidad a los policías les hicieron un servicio porque protestaron porque tenían frío y les dieron de hostias hasta que los calentaron. Esto parece ser una frivolidad. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. Sinceramente, ¿tú crees que estos policías son distintos policías o actúan, siguen un protocolo distinto a los policías de hace tres meses, seis meses, un año? ¿Tú crees que han cambiado el protocolo de actuación ante una manifestación o que es gente distinta? Yo me limito a creer, a pensar porque datos objetivos como los tienes tú. ¿Tú crees que son distintos? Yo creo que aquí ha habido unas directrices y decir no podemos tolerar conflictos callejeros porque no favorece a nadie. ¿Y tú no crees que algún sindicato policial de los que hay, que son varios, lo habría denunciado eso? Han denunciado lo contrario, que ellos actúan de acuerdo con un protocolo que es una cuestión técnica y que son ellos los más afectados porque hay más heridos policiales. Yo lo que veo, yo lo que he visto... Ya sabemos que los protocolos, los protocolos policiales... Perdón, un segundo, y termino. Tienen un margen, yo lo hablo por lo que las imágenes... Y los puedes coger por la parte derecha o por la parte izquierda sin que ello signifique ahora una ubicación política, es decir, hay un margen. Yo solamente quiero terminar diciendo algo que me parece que dije ayer. No puede ser que en un Estado de Derecho el pueblo tenga miedo a su policía. Algo... Lo que no puede ser es conducir a manifestantes a las sedes de los partidos políticos porque así acabaremos muy mal. No, no, no. ¿Por qué acabaremos mal? Es que es un derecho democrático Es un derecho democrático sitiar los partidos políticos. Por favor, sitiar a los partidos políticos. Sitiarlos. Perdón, pero una cosa, es decir, esto de sitiar los partidos políticos... Las sedes. Las sedes no tienen ningún sentido y estoy en ese caso absolutamente en contra. Pero a ver, yo lo que he querido poner de manifiesto es, digamos, el poco sentido político de la persona que dirigió esta operación, que supongo que debía ser la Paula Sánchez de León. Me imagino que era la persona que en ese momento, digamos... Y el jefe de policía, ¿no? Algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver. Yo jefe de policía. Sí, no, pero el jefe de policía está sometido a las órdenes de la delegada del gobierno que en ese caso es Paula Sánchez de León. Muy bien. Entonces, yo lo que digo es que son un poco burros y perdón por la expresión porque sabiendo esto que dice Girauta que tiene toda la razón porque la izquierda española está esperando, está esperando perfectamente aquella cualsebor, cualquiera excusa para tal de tomar la calle, actúa con un poco más de inteligencia porque esa manifestación, yo estoy absolutamente... He hablado con gente de Valencia y lo sé perfectamente. Esa manifestación se hubiese podido acabar sin la intervención policial. Se hubiese podido acabar sin ningún tipo de problema. En el momento en que hay la intervención policial es lógico que hay elementos que se quieren aprovechar pero a favor de una estrategia determinada. ¿Tú piensas que el orden es ese? Yo pienso... A partir de ahí, perdón Girauta, a partir de ahí yo lo que digo es que ahora ellos mismos se han generado un problema, el PP en este caso, se ha generado un problema de una cosa que se lo hubiese podido evitar porque ahora tenemos la sede del PP sitiada, los estudiantes de Sevilla movilizados, los de Madrid movilizados, entonces esto es evidente que lo va a aprovechar la izquierda española, eso ya lo sabemos, para hacer eso. Yo simplemente pongo eso encima de la mesa y para acabar, repito, los estudiantes de Luis Vives dudo mucho, dudo mucho, repito, yo no tengo las pruebas, no soy estudiante de Luis Vives, pero dudo mucho que sean muchachos y muchachas que hayan, digamos, o que obedezcan unas consignas políticas determinadas. Pero Santiago, te estoy diciendo que de los detenidos había uno de 26, uno de Luis Vives. Vale, correcto. Escúchame, y tu razonamiento es válido si se producen las cosas en el orden que tú presumes, pero es que yo presumo un orden distinto, yo presumo el aprovechamiento de una concentración, una manifestación para entrar ahí elementos que no tienen nada que ver ni con el instituto ni con el tema de la educación para provocar el conflicto. ¿Por qué? Porque se está buscando chispas para que prendan y está aprendido. Ahora le doy la palabra a Pablo para que termine este tema. Y es muy difícil si alguien quiere prender el conflicto y quemar contenedores y hacer cosas así, pues que no prenda. Es muy difícil cuando hay mucha gente dispuesta a seguir una consigna y decir, ahora nos echamos a la calle y esta noche delante de la sede del Partido Popular. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a eso porque hay gente dispuesta a hacerlo y hay unos partidos políticos insensatos que parece mentira que hayan gobernado que lo que querrían es que la policía se quedara de brazos cruzados. No, no querrían eso porque evidentemente saben que eso no puede ser así. Lo que están esperando es que cuando la policía haga lo que tiene que hacer inmediatamente se le acuse de brutalidad. Cualquier imagen de cualquier actuación policial ante una manifestación callejera en cualquier país democrático el mundo te da cosas así o mucho peores. No le extraña a nadie ni en Francia ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña ni en Italia a nadie le extraña que una concentración que corta el tráfico se actúe así. Lo hemos visto en Nueva York en Wall Street con los concentrados lo hemos visto en cualquier manifestación en Londres cosas mucho peores. Durante siete años de gobierno zapatero ha habido manifestaciones en que la policía ha reaccionado así. Pero yo te digo una cosa yo no seré de los que dirán ahora que la policía con el PP va a reaccionar diferente. Dejale una que coge una llamada es que ya hace tiempo que espera Pedro. Yo solo quiero apuntar a Girauta la proporcionalidad de lo que se ha visto por las imágenes que veo. Pero mira las enteras es que se ve una imagen de la policía tirando al suelo a un señor muy mayor que dices que barbaridad ahora te la miras entera y resulta que el señor mayor le ha cogido la porra al policía. ¿Qué tiene que hacer? Felicitarle. Pero cortan cortan te enseña la pena seguid por favor proporcionalidad claro vamos al teléfono silencio silencio menos mal que me hacen caso de decir cuando Pedro de Benincasín ¿qué tal? Buenas tardes Hola buenas tardes Adelante tiene la palabra Os estoy siguiendo soy me llamo Pedro Asín soy periodista de abogado y estoy viendo el programa gracias estoy viendo el programa y si una hija mía que tengo de 13 años un policía le ha pegado un parrazo yo al policía no digo ni muro pero al día siguiente le pongo una caída criminal al director del instituto por manipulación por manipulación es impensable que la constitución se dice y se puede manifestar evidentemente pero siempre se presume que son los mayores los que tienen capacidad jurídica para manifestarse esa es su opinión y por supuesto a recibir lo contrario si no se opinan porque lo dice la constitución española yo he visto todos los reportajes hay demasiada manipulación informativa ya lo digo como viejo periodista que soy también demasiada manipulación informativa y la policía anuncia que se ha acabado la manifestación sigue manifestándose y lo que han dicho por ahí algunos de ustedes y yo he leído también resulta que de los detenidos no hay ningún estudiante del instituto es que además que hacen niños del instituto manifestándose con esa violencia y haciendo y haciendo caso a la policía que hacen los estudiantes están manipulados están manipulados es una vergüenza que niños de 13, 14, 15 años como me han contado a mí están ahí manifestándose están para estar en el instituto y si a una hija mía que la tengo le hacen daño a la policía le digo a la policía me callo el presidente el director tiene una caridad criminal por dejar de unirnos y por otras cosas más eso lo tengo clarísimo y un solo apunte yo he visto una manifestación en Alemania que estaba detrás en Alemania donde había un tren que pasaba con misiles se paró se permitió que la manifestación se terminara perdón a las 11 de la mañana a las 11 no se iban y la policía cargó y no recuerdo por más porazos por segundo que vi pegar a la policía alemana para que se fueran porque el derecho a manifestarse estaba hasta las 11 hasta las 11 ahí se acabó la manifestación la manifestación con violencia no es manifestación es abuso es abuso muchas gracias Pedro desde Benicassin José de Madrid ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes tiene la palabra bien en principio enhorabuena por el programa gracias le veo prácticamente todas las tardes Carlos hay una cosa que me sorprende es la forma en la que habla el señor Girauta casi siempre habla escátera y lo que no entiendo es que no se le permita manifestarse o opinar al señor Segui al que le tengo todos los respetos respeto a la manifestación indudablemente indudablemente yo no estuve en Barcelona pero a mis 71 años si yo me llegué a encontrar allí con esa manifestación yo me hubiera solidarizado con los estudiantes ¿de acuerdo? o sea que me podría haber visto caído en el suelo y tratando de agarrarle la porra al guardia que me estaba sacudiendo ayer o antes de ayer escuché a un miembro del sindicato de policía manifestándose en contra de la actuación de la policía esto lo he visto yo en un reportaje de televisión un miembro de un sindicato de la policía entendiendo que había sido brutalmente la actuación de la policía en Valencia y al mismo tiempo había un comentario del vicepresidente de una asociación de padres de alumnos en la que manifestaban que no habían sido manipulados en absoluto que había sido una manifestación espontánea de todos los alumnos manifestándose porque estaban cansados de pasar frío en las aulas esto en estas alturas ahora que estamos sabiendo de todos los proyectos faraónicos y peretifrácticos que ha habido como decía el señor Seguí en Valencia además de de todo tipo de corrupción que las aulas estén o bien en barracones o bien sin calefacción me parece a estas alturas algo demencial muy bien José gracias por su llamada menos mal que no habla ex cátedra este señor no simplemente quisiera decir que yo al señor Seguí primero que lo hemos traído mucho esta semana segundo que siempre le doy la palabra lo corto cuando tengo que ir a una llamada o algo así pero vamos lo hago con todo el mundo en todo caso yo no sé por qué hay gente que cree que no le dejo hablar al señor Seguí señor Seguí hable cuando quiera no 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 por dios no 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 José Antonio de Valencia que tal buenas tardes modere usted hola buenas tardes adelante tiene la palabra un apunte rápido yo soy valenciano y por mi parte la parte que me toca pequeñita puede decir país valenciano no me siento ofendido es que he recibido no se puede imaginar la cantidad de mails mi compañera Sonia también me dijo que ella llamó la gente claro yo estoy acostumbrado porque vivo en Cataluña y en TV3 la televisión de Cataluña cuando dan el tiempo el Tomás Molina en el nombre del tiempo dice y al país valenciano y claro tengo aquí el país valenciano y por eso nombraba así pero hay mucha gente que se ha enfadado no quiero que se enfade nadie comunidad valenciana la flor aunque se le llame de otro nombre sigue dando olor muy bien eso es de Shakespeare muy bien adelante tiene la palabra si mire una cosa me refiero al señor Girauta con todos los respetos yo vi al policía a un policía que les habló muy correctamente creo que era un jefe a los estudiantes pero dio la casualidad y esto es un dato objetivo que mi mujer no sé si conoce en Valencia estaba atravesando Marqués de Sotelo Rivera iba a la estación y la verdad es que le entró pánico chavales que gritaban sencillamente gritaban menos policía más educación les pegaban sin ningún miramiento a ella le entró terror se fue corriendo y se metió en la estación esto lo vio ella quiero decirle que no es ninguna manipulación también lo comentó por la noche digo yo he visto esto al policía dice yo no te lo discuto y que haya gente que lo haya manipulado pero eso ocurrió y eso para mí no debe ocurrir simplemente ayer hubo otra manifestación no hubo policía hubo policía local perdón perdón hubo policía local y no pasó nada con calma se manifestaron y se fueron tampoco he oído que se rompieran muchos escaparates que es lo que suelen hacer los skins y toda esta gente que estoy de acuerdo con el señor Gerauta que interviene pero en general ayer no ocurrió nada simplemente hay que decir que tiene que haber modificación por ambas partes que mi mujer vio que no la hubo en esos momentos por la parte de la policía no yo le agradezco la información porque en fin yo no estaba ahí yo lo que me limito es a exponer datos como el hecho de que haya más policías heridos que manifestantes eso quiere decir algo dando por bueno lo que dice y que estoy seguro de que los policías cuando ya han sido lo bastante provocados por un grupo reducido a partir de ahí puede cobrar el que no ha provocado esto ya lo sabemos eso ya lo sabemos pero también déjeme que diga una cosa la policía está para defender las libertades y proteger nuestros derechos nuestro orden seguridad es decir la policía está cumpliendo un papel esencial cuidado con la imagen que damos de la policía porque cada vez que la policía hace su trabajo pero en definitiva este es el trabajo que hace la policía que tiene que enfrentarse en la calle a tercados y a algaradas así oiga la policía defiende nuestros derechos libertades el orden la seguridad y por lo tanto yo le doy de entrada más margen de confianza a la versión de la policía ya digo de entrada a la versión de la policía que a la versión del presidente de una federación de estudiantes que está llamando a combatir con sangre y fuego y que dice que hay que quemar todas las calles de Valencia después si ha habido abusos como estamos en un estado de derecho la gente puede poner querellas criminales poner denuncias y ya se verá si lo ha habido porque pueden hacerlo tienen pero de entrada le doy más confianza a la policía de acuerdo Girauta pero el que habló de enemigos fue el jefe de la policía y hay una cosa que incluso ¿sabes quién nombró a este señor? el ministro Rubalcaba perfecto me parece muy bien pues no debería haberse expresado de esta manera y hay una cosa que incluso tú querido amigo vas a estar de acuerdo conmigo proporcionalidad las imágenes que yo he visto están desproporcionadas lo siento perdona no, no, pasa por favor siempre las opiniones del señor Seguí son bueno vamos es usted muy amable me ha quitado me ha quitado las palabras de la boca el amigo Girauta efectivamente la función básica de la policía nacional en este caso es que las personas puedan ir seguras por la calle y precisamente cuando pasan estas cosas personas como esta señora cuyo marido ha entrado en el programa hace un momento pues se ha tenido que refugiar en la estación de tren precisamente para que no vaya a mayores la policía nacional debe intervenir debe intervenir para proteger a los demás esto era un apunte yo quería hacer tres apuntes más rápidamente yo tengo amigos y familia también en la policía nacional he hablado con ellos y efectivamente si alguno de ellos está viendo este programa se debe estar partiendo yo no sé si de risa o de pena si está viendo este programa porque se están hablando aquí de unas cosas que dejemos dejemos a los cuerpos y las fuerzas de la ciudad del estado que cumplan con su función luego lo que dice el señor Girauta que luego si se tiene que llegar a un juicio porque resulta que ha habido desproporcionalidad como dice el señor Segui se llegará que se proceda y se investigue exacto el tercer apunte que yo quería hacer es efectivamente un comentario que había hecho este señor si una hija mía va a una de estas manifestaciones al día siguiente tiene una demanda el director del centro bueno yo voy más allá si una hija mía me dice me llama me dice oye papá que es que vamos a ir a una manifestación para que vas a ir a qué espérate ahí quieta o sea no te muevas de ese metro cuadrado que estás tú ahí voy con el coche te recojo y te vienes a casa o te quedas donde estás o sea una niña o un niño que son niños de 12, 13, 14 años no puede ir a una manifestación no debe ser así y el último punto que quería hacer es que cuando España ganó el mundial que fue una fecha histórica que quedará ahí grabada para siempre yo me fui a Barcelona a las calles de Barcelona a ver qué ambiente se respiraba pues bien salí a las calles y resulta que ahí no había gente celebrando la victoria de España ahí había gamberros más gamberros y más gamberros quemando contenedores y yo me llevé una decepción y entonces mi conclusión es esa gente de dónde sale esa gente le gusta que gane España un mundial esa gente son los estudiantes que reclaman sus derechos que pueden tener razón en reclamarlos no todo eso está manipulado son tribus urbanas que se organizan que están afiliados a partidos sindicatos o no o a otras organizaciones camufladas como ONG que se dedican pues eso a causar el terror entre sus conciudadanos vamos a por dos últimas llamadas y ya empezamos el siguiente tema para hablar si el partido popular debe unir a los españoles Vicente de Valencia que tal buenas tardes hola buenas tardes mira me llamo Vicente soy de Valencia y encantado por el programa que lo veo casi todas las tardes muchas gracias por el señor seguir los demás con tertulios bueno vamos a ver claro lo que ustedes primero que todo que lo que ustedes opinan ahí en la mesa por supuesto que son opiniones por supuesto que cada uno tiene el derecho de opinar y por supuesto que cala cada uno tiene su opinión que si a los 13 debe ir a una manifestación un niño o no por lógica no si una manifestación debe ser aprobada o no correcto porque es legal el jueves la del jueves le hablo porque mi hijo tiene 16 años también en su instituto falta les han avisado que a lo mejor a marzo aquí en Valencia lo clausuraban porque no llegaba a capital vale pues los niños los chavales fueron a pedir un derecho yo creo que pedir un derecho siempre y tanto si vaya bien bien ido como fueron vale no hay ningún problema problema está que sí en cualquier manifestación hay gente ultra o lo queremos ver gente ultra o lo que sea está el canal no y aparte abogo también mucho por lo que el señor este catalán que no sé cómo se llama que bueno que habla catalán que ha dicho que realmente esto esta manifestación realmente se hubiera podido quedar en agua de borrajas en agua de borrajas o sea al principio era gente que estaba allí hablando y se hubiera podido quedar si hubieran querido en agua de borrajas salió la mano que desde arriba dijeron esto no lo queremos no queremos yo personalmente no le quiero dar ningún ápice político le quiero dar que mi hijo fue y al volver me contaron lo que había pasado tal y cual a ellos no les pasó nada pero luego miro la sexta porque mira otra vez con la sexta Carlos perdona y discúlpame y veo lo que ocurrió y digo madre si mi hijo está ahí le pasa todo eso está claro que ahora lo que acaban de decir que es que yo no le tenía que haber dejado ir a mi hijo ni nada pero perdona está está en su derecho es estudiante y tiene un poco de derecho mientras haya civismo en este mundo y hay que ejercer el derecho bueno ya bobo por eso ¿estamos? porque en mi casa más o menos todo se habla más resulta que todo esto se monta en un cirilo y luego más resulta que en Canal No lo único que ves en el internet en Canal No lo único que ves es 11 policías heridos y no sé cuántos detenidos no había ese mismo día no había ningún chaval cuando en las televisiones ya habían ingresado 10 o 15 chavales datos por lo que el otro de la izquierda de usted datos yo lo que creo que aquí hay una mala desinformación y desde aquí en Valencia esto lo estamos viviendo bastante mal bastante pero bastante mal porque lo hemos vivido en directo lo estamos viviendo y hay una mala desinformación de datos yo no veo ahí ningún policía es que son tal que sí que habrán ultras que todo lo que quieras por supuesto pero que también hay un gran porcentaje y ahí vamos a porcentajes de chavales que realmente son estudiantes y gente como el hombre mayor igual que yo se hubiera pasado por si chavales os apoyo y eso es lo que está ocurriendo en Valencia que estamos tan sumamente pegados que al final nos han tocado los hijos que el otro día le envié ya un mensaje por internet no sé lo que yo bueno muchas gracias por haber porque es que aquí en Valencia no sabía nadie nada y esto no viene desde hoy ni desde ayer esto viene desde la semana pasada el miércoles el jueves el lunes el martes y ha sido por la mañana y por la tarde solo están queriendo decir lo que sea y aunque sean ultras no sé no soy ultra no soy tal pero jolín que tengan derecho que digan lo que quieran y que se vayan a su casa muy bien muchas gracias Vicente Maribel en Alicante ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes tiene la palabra maribel felicitarles por el programa muchas gracias y decirle que sí o sea lo que se ven en las imágenes o sea están maltratando a la gente tirando a la gente que está quieta sin hacer nada hay gente mayor no son estudiantes pero es que yo como gente mayor que soy persona mayor voy a apoyar a mi hijo que está en el colegio le están quitando las cosas ¿por qué le quitan sus estudios siempre y cuando se han gastado el dinero mal gastado gente que no tenía por qué gastarse ese dinero y ahora se lo están restando a nuestros hijos ¿por qué no devuelven esa gente que se ha gastado ese dinero y podían apoyar a nuestros hijos que están en los colegios aún se han gastado mucho dinero se lo han llevado se están cobrando pensiones vitalicias se están cobrando esa cantidad de millones que cobran cuando un pensionista está con 600 euros que se rebajan el sueldo ellos a la mitad que pueden vivir con ello y no quitar tanto a la sanidad y a los estudiantes Muy bien muchas gracias Maribel desde Alicante ponemos aquí punto y final a este primer tema amplio son las 6 menos 10 de la tarde aprovecho este momento para darles nuevamente las gracias por seguirnos por estar apoyando este humilde programa somos gente sencilla ya lo ven ustedes pero nos hace mucha ilusión cada tarde sentarnos aquí y poder escucharles a todos ustedes y poder compartir las noticias de máxima actualidad nunca sabemos de lo que vamos a hablar al día siguiente esa es la pura realidad porque siempre queremos acercarnos lo máximo posible a las noticias y de vez en cuando también cogemos algún tema que no es una noticia que aparezca en los informativos pero que nos gusta reflexionar con ustedes que es lo que vamos a hacer en este preciso momento el debate sobre si España debe apostar por una pluralidad o no por una diversidad o no sigue presente muchos piensan que el partido popular ha llegado al poder gracias a que una gran parte de España quiere esa unidad para los españoles y que una política centrista sería la mejor opción para salir de la crisis pero no todos no todos lo ven de la misma manera señor Girauta dice que no entiende esta pregunta no la entiendo no la entiendo de verdad no lo digo como crítica ya verá que lo va a entender rápidamente lo va a entender rápidamente usted cree que todos los españoles quieren lo mismo no naturalmente bien usted cree que a todos los españoles se les respeta aquello que quieren se les respeta que quiere decir si uno quiere la revolución a lo mejor no se respeta su deseo es posible que no es que no sé que quiere decir usted sabe perfectamente lo que quiero decir no lo sé usted cree que los españoles son patriotas que se sienten patriotas que la marca España ojalá lo fueran un poco más ya entonces ya vamos por el camino que yo quiero llevar este programa no iremos a confundir el patriotismo con el centralismo administrativo que estoy empezando a pensar que la pregunta realmente era centralismo y no centrismo la pregunta tal como está formulada es que yo os lo he dicho es centralismo claro es que es normal pues mire es decir a ver el PP perdón el PP si ha ganado las elecciones aparte de la incapacidad del gobierno zapatero que ahí digamos ese es el primer motivo pero si la ha ganado es porque la opinión pública española en general ya ha visto que esto de las autonomías es un auténtico un auténtico desastre y que además las autonomías pues solo sirven exclusivamente para satisfacer piensa gran parte de la opinión pública española satisfacer ansias independentistas de catalanes y vascos fundamentalmente y ponga los catalanes primero pero también han servido las autonomías o entidades autonómicas o instituciones autonómicas para ser el comedero de los dos grandes partidos políticos españoles PSOE y PP para tal digamos de ubicar a toda una serie de personajes en esas administraciones delante de ese hecho que mayoritariamente la opinión pública española ve que esto de las autonomías no sirve para nada prácticamente y lo rebajo digamos a una frase muy simple si ustedes quieren el partido popular se ve legitimado y se ve con la fuerza suficiente para empezar una política centralista una política que vaya quitando paulatinamente competencias a especialmente Cataluña País Vasco y otras comunidades autónomas como pudiera ser pongo por ejemplo la Rioja pero a los riojanos tampoco les importa mucho el tener la educación o no tener la educación por tanto yo creo que la pregunta está bien formulada y va por ahí a partir de mi planteamiento mea culpa al ir escuchándole a usted me he dado cuenta de que realmente esto no tiene nada que ver con lo que yo imaginaba y es culpa mía he estado lento de reflejos y estoy confundido como es del PP y busca el centrismo estoy confundido no 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 estoy confundido porque porque es que yo le aseguro a usted que mi idea de patriotismo y mi idea de España no tiene nada que ver ni con el centralismo ni con lo contrario eso son opciones políticas y que no lo relacionan en absoluto ahora si usted cuando dice la unidad de los españoles se refiere a la homogeneización mire las comunidades autónomas aparte de ser como decía el señor Spot comederos de clases de castas políticas y tal que es una manera de presentarlo en fin que quizás en muchos casos es la justa además de eso pues están administrando cosas muy serias están administrando la sanidad están administrando la educación están administrando los servicios sociales y a partir de ahí es decir la parte nuclear del estado del bienestar la gestionan las comunidades autónomas y a partir de ahí muchas otras cosas que han ido inventando a veces sin necesidad para tener más y empresas públicas que tal pero bueno la parte nuclear digamos que este es el modelo por el que se ha optado por el que se optó en el momento de la transición yo creo que el café para todos fue un error y creo que estamos en un momento histórico adecuado para replantearse ese modelo y que en mi opinión debería ir hacia la reducción del número y lo entenderán por eso yo hablo por eso yo hablo esto señor Segui entenderían en una comunidad autónoma que dijeran pues miren esto lo vamos a arreglar ¿cómo que? que entenderían que dijeran que desde el gobierno central dijeran mire esto lo vamos a arreglar pero es que claro mire usted estoy estoy de acuerdo con Girauta y estoy de acuerdo con Spot aunque parezca esto una alucinación yo a veces pienso que se convirtieron Suárez lo del café para todos las provincias anteriores en autonomías pero básicamente se cambió el nombre porque claro si han traspasado competencias pues por qué tiene tiene que haber si todas las autonomías tienen competencias en sanidad por qué tiene que haber un ministerio de sanidad por ejemplo si todas las autonomías tienen competencia yo apuesto más por el federalismo que por la separación lo siento yo lo veo más factible actualmente y entonces tiene razón Girauta cuando dice quizás hay demasiadas supongo que mi amigo Spot también estará de acuerdo hay demasiadas autonomías pero señor Segui tiene sentido que la educación quien quiera ser autónomo que lo sea vamos a preguntar a la gente vamos a preguntar al pueblo qué es lo que quiere yo le pregunto a usted es lógico que la educación sea diferente en Cataluña que en Andalucía no, no, no es que la educación no es diferente básicamente son las competencias que tiene cada uno y los recursos que tiene oiga usted el señor Tarradellas que fue el primer presidente en España de la Generalidad cuando fue a Madrid dijo bueno vale todo esto del café para todos eso está muy bien pero eso quien lo paga claro el señor era catalán y estaba muy acostumbrado ¿verdad? debe haber y saldo esto quien lo paga porque claro es carísimo y es carísimo sobre todo cuando hay duplicidad cuando no multiplicidad de funciones pues vamos a arreglarlo vamos a preguntar al pueblo lo que quieren ha mencionado la Rioja oigan ustedes señores riojanos quieren ustedes ser independientes o quieren ustedes formar parte de una federación o confederación sí pues muy bien no pues muy bien y va y va y va es un desideratum pero los señores riojanos yo no creo que se hayan planteado nunca el configurar un estado riojano independiente es otra forma de café para todos eso y extender planteamientos secesionistas a los lugares yo no hablo de secesionismo yo hablo de federación una federación pero es que la federación pero para ahorrarnos dinero yo creo que prácticamente ya somos en esta federación prácticamente lo somos pero vamos a poner un ejemplo Amayur está dentro del congreso de los diputados lamentablemente lamentablemente oiga pasaron un filtro son las urnas las que las que han puesto Amayur lamentablemente y las leyes pero yo puedo dominar que lamentablemente y yo también puedo lamentablemente está el PP o PUD lamentablemente algunos consideramos que es lamentable había una ley de partidos había una ley de partidos hecha por los dos grandes partidos españoles y en función de esa ley de partidos Amayur está en el congreso de los diputados es mi opinión y fuerza mayoritaria en las últimas elecciones y seguramente gobernará el país vasco y podemos lamentarlo yo también lamento yo también lamento que pueda gobernar el país valenciano el PP pero de lamento yo ya sé que usted lamenta que el PP exista pero déjeme que yo lamente que el Tribunal Supremo considera voceros de los terroristas estén gobernando en un montón de ayuntamientos manejando un presupuesto de mil millones de euros y seguramente que van a tener a su líder de Glendakari seguramente oye déjame que lo lamente será la voluntad será la voluntad de la mayoría pero puede lamentarlo pero puede lamentarlo pero puede lamentarlo pues nos lamentamos todos hombre nos lamentamos pero aceptamos las reglas de juego claro la política no lo ha dado de lamentos usted acepta las reglas de juego yo sí no me toca más remedio pues como aceptamos las reglas del juego no hay más que decir nos lamentamos y respetamos lo que digan los tribunales señor Spock perdone ¿sabe lo que lamento yo? lo que lamento yo es que ayer y seguimos con las lamentos somos unas plañideras oiga y todos lamentamos hoy toca lamentos bueno diga que ayer en el Congreso de los Diputados todos los grupos políticos se pusieran de acuerdo incluso el PP incluso el PSOE y demás para tumbar una iniciativa de UPyD que precisamente precisamente pretendía intentar y legalizar estos grupos políticos pero a lo mejor el Partido Popular se ha opuesto a esta iniciativa porque cree que no es realista y que si no existen pruebas nuevas el Tribunal Constitucional ya ha hablado y para volver a repetir lo que ya sabemos y generar más frustración entre los que piensan eso quiero decir que no des por hecho que el Partido Popular está abrazando tesis distintas a las que ha defendido siempre pero ayer votó con Amayur ¿sí o no? No, no con Amayur no votó votó con el PSOE con CIU y con el PNV ¿y con Amayur no votó? Hombre Amayur no votó No votó ayer Vamos al teléfono Isabel en Valencia ¿qué tal? Buenas tardes Isabel Buenas tardes Usted ya Mire, yo quería opinar sobre lo que están diciendo sobre si somos todos pues ya como que no nos consideramos todos españoles Muy bien, muy bien usted me ha cogido la idea venga, adelante Pues la verdad es que yo quiero querría yo que todos los españoles fueran los primeros españoles después vascos después catalanes después valencianos yo creo que lo primero es ser español y la bandera española que se rigera en todas las comunidades a continuación la segunda por supuesto la de ellos porque vamos yo la verdad es que me da mucha vergüenza cuando veo que dicen muchos que no quieren ser españoles si no quieren ser españoles por supuesto la frontera tiene muy cerca que se vayan muy bien me refiero a todos en general lo que es bonito es yo veo ahora a los americanos el gusto que da aunque hay condados y hay cosas pero todos vienen con su bandera americana y todos se sienten orgullosos de ser americanos porque si no no podemos ser orgullosos ser españoles y aunque seamos de otras comunidades primero que reine la bandera de España y seamos españoles yo la verdad es que no lo comprendo como somos así Isabel, gracias María Teresa en Móstoles ¿qué tal? buenas tardes hola, buenas tardes adelante mira, yo quería opinar y quería decir que el PP debe unir a los españoles pero también debe unirlo el PSOE y todos los demás partidos políticos lo que ocurre es que cuando está gobernando el PSOE al PSOE no se le exige nada ni se le pide nada el PP tiene que arreglarlo todo tiene que unir a los españoles tiene que arreglar el paro y tiene que hacer un montón de cosas y aquí nadie protesta cuando está el PSOE solamente cuando está el PP gobernando hombre muy bien también muchas gracias recuerden en directo 902-04-0177 si quieren enviarme sus e-mails que leeré atentamente lo pueden hacer carlos2004 arrobaterra.es pero por qué se quiere unir más a los españoles los españoles ya están unidos ¿qué es esto de unir? ¿usted cree que los españoles están unidos? el PP tiene que gobernar para todos los españoles pero eso de unir es que a mí me inquieta yo diré le parece poco déjeme un segundo la señora que acaba de llamar ¿le parece poco señora el varapalo que se han llevado los socialistas precisamente de la mayoría de los españoles? pues claro que también les exigimos ahí está el resultado de las urnas señor Spot es que yo no he acabado yo no iba a decir no luego le dicen ¿verdad? nuestros amables televidentes que me déste un poco más de cachas yo termino enseguida yo como federalista esta utopía que es casi casi como ser anarquista en este país vamos a ver yo tal y como está la situación yo sí yo abogo por la unidad pero nunca por la uniformidad eso es lo que mucha gente no tiene claro ¿verdad? y yo bueno pues si alguien se siente muy patriota pues allá él y si alguien pues no se siente tan patriota pues allá él dejen ustedes hacer la gente lo que le plazca se vive más feliz menos plañideros España lamentosos España estamos instalados en el lamento perpetuo ¿verdad? desde españolito que vienes al mundo te guarde Dios es el lamento y tampoco estamos tan mal hombre que tenemos buen clima y la gente es buena caray en un momento de brillantez intelectual el señor Sigi ha resumido en una frase lo que yo quería decir a ver que una cosa es la unidad y otra la uniformidad muchas gracias cuando defendemos la unidad de España algunos en Cataluña se nos dice es que usted ¿qué es la uniformidad? no, no la unidad no la uniformidad la unidad y que la forma que tenemos de ser españoles los catalanes que nos sentimos españoles pues es por la vía de ser catalanes es decir que no vemos contradicción y cuanto más catalán me siento más español me siento porque no concibo otra cosa y yo respeto no le quiero imponer a nadie ningún sentimiento es decir yo no estoy de acuerdo con eso de que lo que la gente tiene que sentir no tiene que sentir nada que sienta lo que desee vamos a vamos a señores Potentos usted sabe si se siente español usted se siente español no, yo ni me siento español ni soy español y eso ya lo he hecho por activa y por pasiva y por otra parte no, lo que pasa lo que pasa que veo que la la mentalidad española mayoritariamente no digo absolutamente pero mayoritariamente continúa estando anclada en muchas ocasiones en centenares centenares de años atrás ha llamado una teleespectadora y ha dicho dice yo no entiendo que no se quieran sentir españoles pues mire el 99% de la población mundial no es española y no lo desea ser por tanto pero eso yo me lo encuentro aquí todos los días en Cataluña pero yo entiendo que usted no se sienta ahí está bien por de la nación catalana yo lo que digo lo que digo es que ya ha pasado a la historia eso de no hay cosa más seria que ser español y todas esas esas tonterías que se han dicho durante muchos años pero a ver el PP lo que ha de hacer y ahí sí que estoy de acuerdo con Girauta en todo caso es gobernar el conjunto del Estado Español hasta que el Estado Español como tal digamos pues tenga otra configuración que estoy convencido y por eso lucho que va a tener una configuración diferente sin Cataluña en este caso ¿usted cree que de aquí un tiempo no estará Cataluña en España? No, no evidentemente estoy absolutamente convencido y además por un motivo fundamental porque España aparte de los motivos que pueda yo argumentar para la independencia de Cataluña el Estado Español es una entidad y también lo he hecho en este programa en más de una ocasión fracasada el Estado Español continúa en estos momentos en el 2011 o en el 2012 continúa debatiendo los mismos problemas que en la época respecto a Cataluña y al País Vasco que en la época de la restauración que en la época de la Segunda República que en la época de la transición es un problema como decía Ortega decía que el problema catalán no se ha de resolver se ha de conllevar porque es una cosa absolutamente irresoluble yo pienso y estoy absolutamente convencido que los últimos dos o tres años han cambiado el paradigma de gran parte de la sociedad catalana los catalanes han pasado yo no diré que todos los catalanes sean independentistas no haré esa demagogia fácil porque no es cierta sí que es cierta que en los dos o tres últimos años y en eso hemos de estar de acuerdo todos el sentimiento independentista se ha incrementado pero lo que es indiscutable es que el paradigma ha cambiado tradicionalmente el catalanismo político se entendía como el hecho de intentar modernizar España y colaborar en la gobernabilidad de España eso ha desaparecido yo no diré yo no diré que el catalanismo político que en estos momentos encarna fundamentalmente la competencia de la Unión se hayan pasado al independentismo radical de solidaridad catalana para la independencia que yo por ejemplo represento no estoy diciendo esto pero sí que estoy diciendo que el catalanismo político ve la imposibilidad de una convivencia como la que intentaban en la época de Puyol de Cambó o épocas pasadas es cierto es cierto correcto entonces a partir de ahí a partir de ahí entramos en un terreno de juego diferente bajo mi punto de vista pero fíjate lo que estás diciendo es que es muy importante el catalanismo político no existe ya lo que hay es una cosa diferente entonces esto aquí esto aquí esto aquí lleva a una situación a convergencia que es el eje digamos de ese catalanismo político que se va a tener que encarar con la realidad tanto económica como social como lingüística como cultural de que aquellos objetivos que ella tiene en estas materias dentro del Estado español es absolutamente imposible que lo pueda conseguir y la puerta que queda solamente hay una puerta que es la independencia de Cataluña solamente queda esta convergencia tendrá que escoger entre como ha dicho Jordi Puyol nada sospechoso de radicalidad o la disolución de Cataluña dentro de España o la independencia pues vamos al teléfono estamos hablando de esa unidad de los españoles y queremos esta tarde compartirlo con todos ustedes en Valencia Julio ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes usted dirá pues mire yo quiero opinar sobre esto de las autonomías sí, sí yo las autonomías sobran para mí todas porque hay que pagar a un gobierno pero no a 17 más todos los que se agregan alrededor que aquí en Valencia hay un montón de consellería y un montón que están chupando del bote nada más quería decir eso muy bien David Enalcoy ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes usted dirá sí yo pues soy estudiante estoy en primero de carrera y yo era pues para hablar sobre la visión que tengo yo pues a mi digamos joven edad de lo que es ahora España y por qué la gente de determinadas regiones pues se quiere independizar y yo creo que el problema radica en que España no ha sabido generar una cultura o un país integrador de la multiculturalidad que tiene es riquísima en nuestro país tenemos a los gallegos con su propio idioma y su folclore a los vascos con lo mismo catalanes, valencianos y baleares que comparten misma lengua comparten muchas tradiciones similares y si incluso lo ampliamos más tenemos a toda Sudamérica que es nuestro legado para bien o para mal y lo hiciéramos bien o lo hiciéramos mal pero eso es enriquecedor pero en cambio en España la impresión que tengo yo como ciudadano valenciano y pues lo he dicho joven supongo que muchos pensaban pues que me falta conocer mundo no lo sé es que España tiende a una radicalización es también lo que hablabais de un bando y el otro ¿no? en 40 años atrás 50 años atrás siempre las dos España es una forma de verlo lo que pienso es que en lugar de verlo lo rica que es España con toda la cultura que tiene todas las regiones todos los idiomas no se hacen desprecios entonces ¿qué ocurre? por ejemplo yo estuve he estado este año estudiando en Madrid y yo he ido por la calle entrando a la universidad y he escuchado a gente alarmándose porque una o sea diciendo ¿te puedes creer que tanto año conociéndolo y resulta que es catalana y espandalizándose? y eso a mí como valenciano me dolió porque dije es un desprecio que claro luego pensaba yo ¿cómo se ha de sentir un catalán que oiga eso? es normal que luego digan es que están rechazando mi cultura están rechazando mi idioma por ejemplo es normal que luego se vuelvan ellos más radicales y es acción reacción ¿no? o sea en cuanto vamos que deberíamos según dices David enriquecernos con todas las culturas que hay en España y los idiomas y yo pienso que el problema está ahí en el fundamento de que no somos capaces de ver eso y entonces yo entiendo y de hecho respeto y al final es que uno yo como valenciano en ese momento me sentí herido y entonces quiero decir yo sí, sí lo hemos entendido digo a plantearme que claro si no me quieren pues igual estoy mejor fuera muy bien David gracias por esta aportación Ángel Marín ¿qué tal? buenas tardes mira lo que te digo adelante buenas tardes sí mire es referente al señor Spot sí el señor este que acaba hace poco tiempo un comentario referente que bueno esto de España y estas tonterías que se dicen bueno esas tonterías que se dicen a lo mejor las dice usted referente a lo que usted expone con su criterio y sus ideas entonces tiene que respetar las ideas de todos y referente a que si el PP o el partido este tiene que centralizar el sentimiento no sé cómo era la pregunta de que hacemos sentir más españoles o más centristas no sé cómo quería enfocarlo eso no es cuestión del PP solo es cuestión de los partidos del PSOE y generalmente generalmente de todos los españoles sea luego cada uno con la tendencia propuesta de política y de ideas etcétera etcétera pero entre todo respeto en común entre todos y eso se hace habiendo autonomías habiendo independentistas habiendo PSOE habiendo PP etcétera etcétera y teniendo una unidad de Estado y de Nación y para que tomo esas autonomías gracias gracias a usted por llamarnos en Málaga Samuel ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes ¿qué hay? hacía tiempo que no te escuchaba venga cuéntame sí es que he estado de desintoxicación y eso mira que quería decir antes de que se me olvidara la mujer esta mayor que llamó ayer que decía poco menos que a las trincheras que ole esa mujer me gustaría tenerla a mí como abuela porque me encantó vamos como hablo y lo que quería decir también que yo soy andaluy no me siento español yo no siento que me represente ni el gobierno español ni vamos ni el PSOE ni el ni el ni el ni el ni el ni el ninguno de esos partidos vamos yo soy anarquista humanista y y vamos que de esta gente no me creo nada y mucho cariño por el programa y que seguí así es que he estado un poco de tiempo sin veros ya Samuel pues no quiero que sepas que el programa que tú eres uno de los telespectadores de los orígenes del programa si si yo desde el principio lo que pasa es que he estado unos cuantos meses en un centro de desintoxicación y va bien la cosa ¿no? si si va mejor va mejor bueno eso es lo que quiero yo que vaya mejor la cosa Samuel pues quiero que sepas le he preguntado para mandarle unos cuadrillos y eso ya le llegarán muy bien Samuel que quiero decirte que tú que eres un telespectador de los orígenes quiero que sepas que el programa ha crecido muchísimo que somos ya muchos los que formamos normal eso lo veo totalmente normal porque yo creo que vamos sin desmerecer a la mesa el núcleo es la gente que llama la gente que llama es más sabia que vamos sin desmerecer a todos los que hay ahí en la mesa Samuel muchas gracias desde Málaga muchas gracias quiere replicar pero el señor Barranco quería decir algo creo ¿no? señor Barranco si lo que pasa que con todas estas aportaciones todas muy interesantes pues me he ido anotando cosas y quería mencionar también que en mi opinión en mi opinión hablando de independentismos el enemigo número uno de que Cataluña algún día pudiera ser independiente para mí es convergencia y unión el enemigo número uno y me voy a explicar pero usted cree para centrarnos porque tengo muy poco tiempo Pablo me voy a centrar rápidamente usted cree realmente que Cataluña algún día no formará parte de España quien lo sabe el país vasco quien lo sabe en principio yo creo que usted cree que Amayur llegará a gobernar el país vasco si y entonces que pasará lo gobernará será presidente del país vasco y que pasará que está hoy en la cárcel y que pasará las consecuencias son imprevisibles son imprevisibles señor Girauta quiero que conteste bueno me queda muy poco tiempo pero alguna réplica le quería dar en primer lugar está hoy muy animado contra lo que pueda parecer señor Girauta escúcheme no me desprecie mi palabra perdón le he dicho que está hoy ha venido muy entregado al programa es un tema muy interesante una vez entendido cuál era el tema me ha parecido muy interesante ya sabe que quien nos ha explicado qué era el tema y cómo era el tema y de qué iba el tema era el señor Segui lógicamente es el que nos ha aclarado esta historia no vamos a ver es que el señor Sport que expone digamos su visión de España y su visión de Cataluña tendrá que aceptar igual que yo acepto que la suya existe que existen otras entonces en el hecho de asumir que existen otras es donde empiezan a marcarse las diferencias entre grupos mire por ejemplo sabe por qué uno o yo mucha gente por qué yo hablo en nombre propio me siento cómodo siendo español porque nadie me impone un sentimiento de españolidad y si alguien me lo quiere imponer porque no voy a negar que hay quien si lo quiere imponer me molesta porque a mí mezclar el sentimiento con la política me da miedo cuando uno lee la historia se da cuenta de que el sentimiento y la política combinan mal el hecho de que no me quieran imponer unos sentimientos de pertenencia me hace sentir cómodo y desarrolla algún sentido de pertenencia pero claro yo soy catalán mi manera de ser español es ser catalán y no puedo decir lo mismo del ambiente en Cataluña el ambiente en Cataluña llevo 50 años aquí que son todos los que tengo no es ese hay una presión ambiental para que uno se sienta catalán oiga yo no quiero que nadie me fuerce a sentirme nada creo que si se llega a soluciones políticas perdón por las llamadas que he recibido yo la presión ambiental para que yo me sienta español pero no vaya usted a comparar tener que aguantar usted 5 llamadas con vivir 50 años en tu propio país oyendo gente que te dice pues márchate de Cataluña si no te sientes como los catalanes que viven en Madrid como los catalanes que viven en Madrid los cuales conozco de catalanes que viven en Madrid y están encantados y tienen que hacer profesión de español y acá pues están encantados los que yo conozco de vivir en Madrid cosa que no me extraña porque es una ciudad muy libre pero mire usted yo lo que le quiero decir es que es muy paradójico que el legado del catalanismo político lo haya recogido y lo mantenga en estos momentos en Cataluña el Partido Popular nada más el Partido Popular representa ya solo en Cataluña a solas esa idea originaria del catalanismo político no estoy de acuerdo con usted de el gemente de la Liga pero la gente tiene que saber con qué está de acuerdo o no esa voluntad de ser locomotora de España es decir los catalanes queremos ser la locomotora de España y queremos ser la punta de lanza y queremos ser los primeros en vida intelectual en comercio en tal esa es la voluntad del catalanismo político que hoy en día ya nadie tiene más que el Partido Popular en Cataluña porque todo el resto eso que Francesc de Carreras llamó el partido único catalanista formado por todo lo demás salvo ciudadanos evidentemente el partido único catalanista ha renunciado a eso lo que quiere lo que lo que quiere es mirar hacia sí y y aquí a cabo y aquí es donde está su gran problema y su gran contradicción y dentro de Cataluña no aplicar ni una de las solas ni una sola de las cosas que exigen para España en el sentido de diversidad respecto a la diferencia ni una sola en Cataluña hay que uniformar esto dice por convergencia yo lo si básicamente porque es la mayoría del catalanismo político dentro de Cataluña oiga no no uniformidad absoluta inmersión lingüística aquí los catalanes somos así los catalanes somos así los catalanes nos sentimos de tal manera oiga en Cataluña hay tanta diversidad como la hay en el conjunto de España de hecho Cataluña es una reproducción en pequeño del conjunto de España se acaba un minuto es fractal el hecho el objetivo del catalanismo político es ser locomotora de España etcétera etcétera esto es una cosa de hace 100 años el mundo ha evolucionado ustedes tienen una visión muy reduccionista de las cosas porque el independentismo naturalmente queremos ser locomotora en todo caso de Europa esto de España nos queda corto y nos queda pequeño como comprenderá es decir yo compararme con La Rioja con todos los respetos que yo tengo en La Rioja pero no yo quiero compararme con Flandes yo me quiero comparar con Suiza yo me quiero comparar con Holanda la visión del independentismo actualmente es moderna hemos superado afortunadamente esas premisas de Francesc Ambo esas premisas de Durán y Ventosa de Jordi Pujol las hemos superado el PP se ha quedado ahí y entonces el PP de Cataluña naturalmente como es un partido español pues quiere ser la locomotora de España nosotros como independentistas queremos ser la locomotora de Europa y eso es nuestro objetivo gracias señor Spott muchas gracias señor Segui muchas gracias Juan Carlos Girauta muchas gracias Pablo Barranco ya tenemos deberes para mañana porque nos ha quedado un tema que mañana trataremos entre otros hay que quitar el paro a quien rechaza un trabajo la patronal pide retirar el paro a quien rechace un empleo mañana hablaremos será uno de nuestros temas que muchas gracias nos vamos me llevo todas estas cartas que voy a leer esta noche todas ellas que me han llegado hoy las voy a leer esta noche estén tranquilos porque las voy a abrir una por una y las voy a ir subrayando que es lo que me gusta me voy gracias amigos y amigas mañana nos vemos a las 5 a las 5 en punto aquí en Metropolitana hasta mañana muy buenas tardes chau